¡Muy buenos días, Michael! ¿Cómo estás? Bueno, sí, Valeria, ¿todo bien? Todo bien. Muy buenos días, amigos televidentes. Damos inicio al décimo mes del año. Hoy, sábado 2 de octubre, ya estamos listos y preparados para darles a conocer todo el trabajo que nuestros azulitos están desarrollando en favor de la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses. Luego de culminar una intensa jornada conmemorativa del 42 aniversario de Fundación, la Policía Nacional continúa trabajando en cada rincón del país. Así lo evidenciamos en nuestro resumen semanal. San Juan del Sur cuenta con un nuevo centro de atención a la ciudadanía, el que beneficiará a 16.000 habitantes de esta zona turística del sur del país, donde podrán realizar diferentes trámites policiales de manera ágil, fácil y segura. Más de 30 jefes y jefas de sectores culminaron el Diplomado de Seguridad Ciudadana con Enfoque en Gestión de Riesgo, quienes fortalecieron sus habilidades y capacidades para identificar los factores de riesgo en el territorio, clasificarlos y buscar alternativas para mejorar la seguridad de las personas, familias y comunidades. En el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses, se llevó a cabo la clausura del segundo curso de inspección de la escena del crimen 2021, fortaleciendo así la capacidad de los peritos para un eficiente resguardo de la cadena de custodia. La institución policial está garantizando el resguardo y traslado de la merienda escolar destinada a las zonas afectadas por los huracanes Iota y Eta, como parte de las prioridades de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. El objetivo es que la alimentación llegue rápida y segura a cada una de las aulas de clases de estas zonas especiales de nuestro país. La Policía Nacional desarticuló a la agrupación conocida como Huicho, compuesta por cuatro sujetos, que se dedicaba al robo con intimidación en el municipio de Tipitapa, como parte de los resultados del enfrentamiento a la delincuencia en todo el país, donde también fueron capturados otros 60 delincuentes por cometer delitos de peligrosidad. El efectivo trabajo de búsqueda y captura de la institución policial permitió la rápida captura del delincuente Domingo Antonio Narváez López, conocido como Toño, quien el pasado 26 de septiembre acabó con la vida de Fabricio José Canales Alemán. El móvil del hecho fue por rencillas personales. En Masaya, se frenó a 20 delincuentes por autores de delitos que afectaban a la población. Entre los delitos están robo con intimidación, abastecadores de droga y delitos que atentan contra la mujer. De igual manera, en Chinandega se sigue frenando a la delincuencia poniendo tras las rejas a 13 antisociales que ponían en su sobra la tranquilidad de las familias de esa zona del occidente del país. En el departamento de Río San Juan, también se capturaron a ocho delincuentes por cometer delitos de peligrosidad, entre ellos abejeato y abastecimiento de drogas. Y finalizamos con imágenes de lo que se vivió en la tarde deportiva y recreativa realizada en el Complejo Policial Faustino Ruiz. En saludo a la gesta heroica del general Benjamín Celedón, donde participaron oficiales y funcionarios de diferentes estructuras de la institución policial. ¡No hay presión! ¡No hay presión! Si desea ampliar estas y otras informaciones, solo tiene que ingresar a nuestra página web www.policia.gov.nl Michael, sé que tuviste la oportunidad de visitar el puerto Lamlaia. Ahí conociste todo el trabajo que desarrolla el jefe de sector de esta zona de Bilwi, Puerto Cabezas. ¿Qué te parece si vemos tu reportaje? Adelante. Considerado como el segundo desembarcadero más importante de la ciudad de Bilwi, el puerto de Lamlaia representa una prioridad de trabajo para el inspector Wilfredo Pereira Hammer, jefe de sector, quien desde hace ocho años acompaña esta zona de Puerto Cabezas. Me encanta ayudar a los que necesitan, brindarles una atención, hablar, dialogar, nos dicen los problemas de su barrio, de su casa. Este jefe de sector atiende dos comunidades y tres barrios, que a diario son visitados para conocer las realidades y problemáticas de las familias. Trabajo que es coordinado con líderes y jueces comunitarios para garantizar una respuesta inmediata. A ese es porque primeramente dios que aquí hay un embarcadero, que todo lo que es el sector litoral sur, todo lo que es Guadalajara, Jalobel, todo ese lugar, vienen a embarcarse acá. Y lo bueno es que tienen una buena coordinación con el jefe de sector, estén en contacto, porque es la presencia del jefe de sector, porque es un lugar donde sale mucho licor, puede ser droga, hacia otros lugares, a otras comunidades, entonces es para prevenir acá nomás. Cualquier problema que haya, como jefe de sector, él defiende a uno, entonces me siento alegre que él esté presente, que está bien que el diario visite aquí en el pueblo. Y vas a todas las mañanas a ver cómo está principalmente la parte del muelle donde viajan la gente, para darle seguridad a la comunidad. Con este sector estamos bien, no tenemos ningún problema, gracias a Dios. Con 18 años de servicio dentro de las filas policiales, el inspector Wilfredo Pereira fortalece la relación policía-comunidad en esta tierra multitécnica, convirtiéndose en una mano amiga que representa el compromiso fiel de garantizar la paz y tranquilidad de los puerteños. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La higiene debe de ser un hábito fundamental para reducir gérmenes y bacterias, por ello le recomendamos Lavarse las manos por 20 segundos constantemente y sobre todo al preparar los alimentos antes de comer y después de ir al sanitario Mantener los alimentos bien tapados Mantener la casa limpia y ventilar los ambientes Colocar cada cosa en su lugar y eliminar lo que no es de utilidad Si almacena agua, debe de estar bien tapada y cambiarla con frecuencia El agua de los floreros debe cambiarse a diario Evite que la ropa pase más tiempo del necesario expuesta al sol o en polvo Recuerde que entre todos nos cuidamos Continuamos con más de Visión Policial No olvide que en nuestra plataforma digital Arroba BP Policial Usted podrá estar enterado del quehacer de nuestros azulitos Valeria, las familias de Rancho Grande ya tienen una nueva casa policial ¿Y cómo recibieron esta buena noticia? En el siguiente reportaje se los presentamos Las cámaras de Visión Policial recorrieron 213 kilómetros para llegar hasta el municipio de Rancho Grande Para ser partícipes de la inauguración de la nueva y moderna casa policial La cual beneficia a los 41.000 habitantes de esta zona de Matagalpa Este es un sueño que nos hace recordar a nuestros mártires, a nuestros héroes Este es un sueño que aún me hace recordar a mi madre Porque mi madre murió en combate con la Guardia Nacional Nuestra policía puede disfrutar de un ambiente mejor Se le demuestra la dignidad de cada persona Y que verdaderamente como humanos deben de estar en una buena estructura Para poder ejercer su trabajo Es algo muy relevante, muy oportuno La seguridad ciudadana, sobre todo la asegurada Porque nosotros no podemos vivir inseguros Tenemos que tener seguridad Gracias al respaldo de nuestro buen gobierno Esta unidad policial es la número 124 en serie inaugurada en todo el país Construida por un monto de 10 millones de córdobas Y equipada con 5 motocicletas y una patrulla Medios que estarán al servicio de las familias que habitan En las zonas rurales y urbanas de este municipio Seguridad ciudadana que es tan importante Para que podamos seguir creciendo y desarrollando nuestro país Para que sigamos generando bienestar A las personas, familias y comunidades de nuestra querida Nicaragua Calidad, eficiencia que vamos a dar desde la Policía Nacional Pero también esto nos trae paz Nos trae desde nuestro ambiente familiar Una seguridad que están trabajando nuestras autoridades, nuestro gobierno La nueva casa policial fue nombrada en memoria del comandante Sergio Antonio Gómez Vargas Un destacado revolucionario quien desde joven se sumó a la lucha guerrillera en contra de la dictadura somocista Y participante del repliegue táctico hacia Masaya Falleciendo el 29 de septiembre de 1992 por muerte natural Las modernas instalaciones y medios de transporte están al servicio de las familias de esta zona de Matagalpa Es momento de trasladarnos al Jícaro Nueva Segovia Donde se realizó el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer número 87 En el municipio de El Jícaro se realizó el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer número 87 a nivel nacional Una oficina con la cual se protegen y restituyen los derechos de las mujeres víctimas de violencia Es una oportunidad que tenemos y además yo como trabajadora del Poder Judicial Nos ayuda bastante a los problemas que se nos presentan Porque en muchas ocasiones las personas tienen problemas, en especial las mujeres Este va a ser un lugar importante porque es aquí donde vamos a venir a plantear las diferentes situaciones Que se puedan presentar ya tanto en las familias, en las escuelas, con nuestros niños Esta comisaría fue nombrada en memoria de la inspectora María Elisa Mejía Medina Y tiene la misión de permanecer abierta las 24 horas del día Para brindar una atención integral a cada caso Y doy gracias a Dios que a la institución le han dado ese valor Que se los merecía a ella por la enfermedad, pues nos siguió Esta comisaría está al servicio de las mujeres nicaragüenses Es un espacio para promover la vida Para promover el respeto a la vida Para defender los derechos de las mujeres El éxito de este trabajo, de nuestro modelo de gobierno Precisamente es la articulación Desde el que hacer de cada institución Jugando nuestro rol, nuestro papel Que tenemos en atención a la familia y a la mujer El Jícaro se encuentra ubicado a 280 kilómetros de Managua Donde habitan 16 mil mujeres Quienes están más protegidas Gracias a esta oficina especializada Que fue relanzada en esta zona de Nueva Segovia Michael, cada oficina de comisaría es nombrada en memoria de una compañera policía Y esto en reconocimiento a su legado y servicio a la comunidad ¿Conoces Diriomo, Valeria? Por supuesto, Michael Pues te cuento que en estos últimos años La actividad económica en este municipio ha crecido Gracias a la estabilidad y la seguridad con que viven sus habitantes Con la reciente inauguración de la nueva unidad policial El municipio de Diriomo ha fortalecido la presencia y patrullaje En las comunidades y zona comercial Donde las familias desarrollan sus jornadas cotidianas en seguridad Diriomo es un municipio bastante tranquilo No quiere decir que no se dan sus problemas Pero es tranquilo Las familias son muy amables Yo siempre lo he dicho que mi municipio es el más tranquilo de Nicaragua Porque casi nunca tenemos problemas Son pocos los casos que se nos dan Sin embargo, a veces necesitamos el apoyo de la policía Y ahí están Lo principal es que siempre estamos coordinados Trabajando con la policía de la mano Agradecer a nuestra jefatura Porque además de que nos dieron una unidad policial Nos incrementaron en personal Y eso nos ayuda a mantener una vigilancia permanente Una vigilancia de 24 horas Que nos ha facilitado a mantener presencia constante En el centro de Diriomo y las comunidades A pesar de ser un pueblo de apenas 50 kilómetros cuadrados Diriomo ha venido creciendo económicamente Lo que refleja la seguridad y estabilidad en la que habitan sus pobladores Yo me siento feliz que tenemos todo aquí en el municipio Y todas las actividades se desarrollan con un poco más de normalidad Con más confianza Son la vigilancia del pueblo ¿Me entiende? Y usted sabe que cualquier cosa siempre están atentos Y pues De hecho está muy buena Que hay que poner también la policía aquí cerca Ahora que he estado mirando Que están más pendientes ahí en la carretera Y ahora que están ahí más cerca de ahí Usted sabe que siempre pasan niños Pasan adultos Descapacitados Entonces ellos están pendientes de ahí Muy buen trabajo están haciendo Ubicado a 45 kilómetros de la capital Este municipio granadino se encuentra cobijado por las faldas del volcán Bombacho Sin duda es uno de los municipios más seguros del país Así es Maiko En nuestro siguiente segmento Les presentamos parte de las habilidades y técnicas que implementan Las unidades sinófilas de la Policía Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, ven! ¡Eso es, ven! ¡Eso es! ¡Eso es, el Salvador! ¡Mekan la marcado en este lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 la finca y esto va a tener mejoramiento porque estamos comenzando, apenas un año tenemos de verlos metidos al turismo. La acuicultura, el cultivo de café y cacao le dan a este lugar el toque perfecto para disfrutar en familia de un ambiente único y acogedor. Esta bonita iniciativa es ideal para conocer en familia, así que la invitación está abierta para visitar Rancho Grande. Hay que visitarlo. Hemos llegado al final del programa, agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a estar pendiente el próximo sábado en nuestra siguiente edición porque vamos a tener un programa especial de conmemoración de aniversario de la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Música Música